Música Hola, los saluda nuevamente a tu amiga Tania de Tuzandra, Michoacán Los invito a que sigan suscribiendo al canal de Calentamiento Saludos Música 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 Tierra caliente, tierra caliente El pichos del guerrero y un tabacán mexiquense Donde la vida es ambiente y su gente Música Música Te quiero, yo te presumo, tierra caliente Música 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 Música